Un chascarrío, un chascarrío nada más Me van a aprender, regresan a mí Nuestro amor volvió, todo terminó Si te quise ensenar, mi vida yo te vi Te fue hermoso en ti, el amor no me dejé ¿Qué más quieres creer si tu amor te di? Nuestra muerte, la cita, la trampa se le dio Si te quise ensenar, mi vida yo te vi Te fue hermoso en ti, el amor no me dejé ¿Qué más quieres creer si tu amor te di? Nuestra muerte, la cita, la trampa se le dio Sirve pa' algo, loco Para mi casita, cabezoso, a flores y el gacho Para Pili Pili Por algo, por algo, por algo me está evitando cerveza ¿Qué más quieres creer si tu amor te di? Si te quise ensenar, mi vida yo te di Si te quise ensenar, mi vida yo te di Y el hermoso yo perdí, me enamoraba con un bebé Me va a querer beber, siento tu amor por ti De una huerta que así está, de trampos y del peor ¡Feliz cumpleaños, bella baby! ¡El barrio Ramón Echo! ¡Buena pelón! ¡Banamigosa pelón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y el patalón! ¡Aguien a la visita! ¡El patalón! ¡Escote Poto! Si te distinto en el alma, mi vida y hoy en ti ¡Qué fue hermoso en sufrir! ¡Elo para no volver de ti! ¡No me va a querer beber, siento tu amor por ti De otra huerta que así está, de trampos y del peor ¡Feliz cumpleaños, bella baby! 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 ¿Cómo es eso? No, 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 por favor Conchetuque, conchetuque Cuidado cabezón